Y después jugar con uno menos, eliminatoria, con jugadores rápidos, así es súper difícil, pero hay que seguir adelante. Los errores en la salida, sobre todo, que explican el primer gol, cómo evaluar el funcionamiento de Chile saliendo del fondo. Ese da igual el que se haya equivocado, estamos juntos siempre en la derrota, en la victoria, y sabemos que es duro, es duro, y más con un jugador menos después en el segundo tiempo, pero hay que revertir la situación, el otro mes tenemos dos partidos importantes y hay que seguir. Gracias por el tiempo.